¡Hey! Muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y os traigo un vídeo especial en concreto es mi primer troleo, yo sabéis que nunca he traído al canal ningún troleo de hecho no soy nada bueno haciéndolo, es además, ya os digo, el primero que hago por lo que bueno, hay gente que no le puede gustar, a mi me parece una cosa bastante, bastante divertida tanto como de ver como de hacer, no sé si partidiera hacer estas cosas pero como veréis en el vídeo, se lo hago a una persona que era un boster y encima era español para variar, se preguntará a mucha gente que es un boster pues bueno, es una persona que normalmente sube más rápido de nivel o en este caso saca las cabezas de las armas más rápido mediante inserción táctica y matando a su compañero, ¿no? puede valer pues para sacar cabezas, para sacar rachas, para subir más rápido de nivel entonces bueno, es una cosa que como Treyarch le pille, que lo hará pues le va a banear y le va a bajar el nivel, por lo que yo no veo el sentido de hacer este tipo de cosas como dije en el gameplay de ayer y bueno, como no sé si os gustará este vídeo, tenéis también el gameplay que he subido hoy en la anotación, ¿vale? arriba, y pues sin más, espero que os guste, ya os digo no soy muy noob en esto, no soy nada bueno haciéndolo pero bueno, es más difícil hacerlo en Xbox ya que hay parties y tal no es como en Play 3, que todo el mundo tiene micro y está en el lobby entonces puedes oír los insultos, tal, te puedes reír un poco de ellos pero bueno, además no está grabado en live, por lo que he dejado unos pequeños subtítulos para que sigáis un poco la historia y tal lo que vamos hablando un poquillo de, yo que sé, para hacer la gracia, ¿no? así que bueno, espero que os guste chavales me he currado todo lo que he podido e intentad hacerlo lo más divertido posible si os interesa cualquier canción, lo tenéis en la descripción también así que sin más, un saludo y os dejo con el vídeo ¡Adiós! ¡Qué listo soy yo! 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 Digo, L-E-I-S-T-E-O El cuartel general asegurado Es ItávonnexGB ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!